Bueno, llegó mi parte favorita del día Es hora de almorzar Y como sabrán, yo estoy a dieta Y en mis dietas infaltables Mis hamburguesas de healthy burger La verdad, son muy ricas Y yo ahora las voy a preparar Y les voy a enseñar cómo es que yo las consumo Y yo ahora las voy a enseñar 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 Vacuum post Vacuum post Abdominal atars Vacuum post Y yo ahora las voy a enseñar Y yo ahora las voy a enseñar Vacuum post Vacuum post Y yo ahora las voy a enseñar Vacuum post 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 atletas a este tercer escenario. Próximo, obras, obras de Paul Fittles. Vamos a premiar entonces la categoría de Clásico de Cic. Vamos a llamar al escenario para que sean para el mundo de la misma al licenciado Juan Manuel Vélez, presidente de la Junta de Naciones Sudamericana y al doctor Rafael Santonca, presidente de la Federación Internacional. Categoría de Clásico de Cic. Tenemos premios en efectivo. 700 dólares para el primer lugar, 400 dólares para el segundo. Categoría de Clásico de Cic. Por favor, reciclario. Segundo lugar, recibe un premio de 400 dólares que se tanteca número 90 de Estados Unidos, Justin Bojano. Recibe de manos del licenciado Juan Manuel Vélez en su campeonato en este héroe que aparte 400 dólares en efectivo. Y premiamos al campeón que es el número 100 que recibe del doctor Rafael Santonca. Recibe los 700 dólares y su medalla del campeón de Clásico de Cic en el Nueva Ángela. Es el atleta Boris a Berlín. 700 dólares en efectivo para él. Por favor, los fotógrafos a fortalecer este margen. Muchas gracias a usted, solamente el campeón. Brazos de alto de parte del doctor Rafael Santonca y el licenciado Juan Manuel Vélez. ¿Qué mejor de la competencia en el que inicia en América? Un éxito en campeonato casi 300 atletas en 26 países. Muy bien. Continuamos con la foto. Este es uno de nuestros campeones en el este día de hoy. Vamos a aprender ahora el Juego de los Revolts de Business Master. Juego de los Revolts de Business Master teníamos dos atletas de Venezuela. Venezuela ha presentado un excelente en el Juego de los Revolts 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 Gracias por ver el video.